Conozca cómo postularse en el Día Nacional del Servidor Público. Recuerde postular las buenas prácticas de la Administración Pública al Premio Nacional de Alta Gerencia. Y no olvide las noticias de actualidad en Función Pública. Comenzamos esta nueva edición del Magazine Sirvo a mi País con un invitado muy especial. En esta ocasión tenemos al Director de Empleo Público de Función Pública, el señor Francisco Camargo. Director, qué grato tenerlo por acá en el Magazine Sirvo a mi País. Gracias Chato a usted por la invitación y por supuesto un saludo cordial a todos nuestros servidores públicos, a todos nuestros contenidos, a todas las personas que ven nuestro Magazine. Un saludo cordial y nuestro agradecimiento por la labor que hacen cada día en sus entidades públicas por nuestro país. Y quisiera comenzar preguntándole por cómo hacer las entidades que quisieran reconocer esa labor de sus servidores públicos. ¿Qué tienen que hacer y pues este año qué se tiene preparado en ese sentido? Muy bien, cada año, el 28 de junio, celebramos el Día Nacional del Servidor Público como una conmemoración en agradecimiento a todos los servidores públicos que se levantan cada día para hacer su buen trabajo en función del país. Esta es la posibilidad concreta de trabajar desde el sector público para incentivar planes, programas, proyectos y iniciativas en función de jóvenes, en función de personas con discapacidad o en función de la paridad de género. En ese sentido, el concurso, la convocatoria de este año, tiene cuatro grandes categorías. Es primero, reconocer al mejor servidor público que haya promovido planes, programas, proyectos y iniciativas relacionadas con la vinculación de jóvenes o el trabajo con jóvenes. La segunda categoría son aquellos servidores públicos que hayan promovido planes, programas, proyectos y iniciativas relacionadas con igualdad de género. Es que la gran apuesta que tenemos en el Gobierno Nacional es llegar a una paridad de género en los cargos directivos el año entrante. La tercera categoría asociada con lo que tiene que ver con personas con discapacidad. Queremos reconocer a los servidores públicos que hayan promovido iniciativas asociadas con la vinculación de personas con discapacidad o el impacto en función de personas con discapacidad, digamos de la importancia que esto implica. Y una cuarta categoría también la pensamos un poco, la planeamos en función de los municipios PEDET, que indudablemente trabajar en estos 170 municipios y reconocer en esta categoría la inclusión y la diversidad en esos municipios es importante. Claro que sí. En ese sentido, usted estaba hablando justamente de cómo postular a los servidores, digamos, que quisieran reconocerle por parte de las entidades su labor por el servicio público y su vocación de servicio al país. Entonces, expliquemos, digamos, ese paso a paso. ¿Dónde puede, digamos, postular? Bueno, muy bien. Entonces, lo primero que tiene que hacer la entidad pública es definir en cuál categoría quiere postularse. Como mencionaba hace un rato, son cuatro categorías, excepto municipios PEDET, que está enfocado en municipios PEDET. El resto de entidades públicas, nacionales o territoriales, pues se pueden postular en las tres categorías o en una sola. Naturalmente, tiene que postular a un servidor público, el servidor público que internamente consideran como el mejor servidor público que ha incentivado en esas tres categorías que mencionaba anteriormente o las tres de golpe también se podría dar, que ya puede ser un programa, un proyecto interno o externo. Y una vez tenga seleccionado el mejor servidor público, elabora un video. Ese video tiene que ser un video máximo de tres minutos y tiene que enviar el video al correo electrónico día nacional del servidor público 2021 arrobafuncionpublica.gov.co y ahí puede hacer el link a través de un web transfer o donde se suba el video para que efectivamente el comité evaluador lo pueda revisar. Y pues el video lo que tiene que contar es cómo ha sido la experiencia, la iniciativa de esa persona y por qué postulan a ese servidor público. Tengan en cuenta, por favor, la fecha de vencimiento para que no dejen perder la posibilidad de postular a los servidores públicos. Además, es un reconocimiento a todos los servidores públicos del país. Otra cosa que nos preguntan mucho, Chato, es, bueno, ¿se puede postular una sola persona o dos? No, depende, porque a veces puede ser un grupo, pero tienen que ser servidores públicos. Y una vez lleguen los videos, se hace una preselección y después un jurado externo va a seleccionar a los mejores servidores públicos del país, que serán reconocidos en el evento con el señor presidente de la República y también, digamos, tendremos unos reconocimientos para los mejores servidores públicos del país. Finalmente, director Francisco Camargo, hagamos esa invitación a las entidades para postular esa vocación de servicio, ese compromiso de servirle al país de parte de sus servidores. Para todas las entidades públicas que están viendo el magazine, para todos los servidores públicos, este es su día, esta es su conmemoración, es el día más importante al año que se ha establecido para reconocer y agradecer el trabajo que hacen los 365 días del año en sus entidades públicas. Así que, por favor, todas las entidades públicas, postúlense, no dejen pasar esta oportunidad de reconocer a sus servidores públicos, que además es la posibilidad también de conocer buenas prácticas que hay en todo el país. No dejen pasar esta oportunidad, hagan, digamos, envíen su video, hagan su postulación. Toda la información del día del servidor público la encuentran en la página web de nosotros, www.funcionpublica.co.co. Buscan ahí en el día del servidor público y van a encontrar toda esta información que les compartimos, y sobre todo la posibilidad de celebrar el día del servidor público como una posibilidad de agradecerles a ustedes por el trabajo que hacen cada día, porque tengamos un mejor país para todos los colombianos, un país más incluyente y diverso. Y en ese sentido, un empleo público incluyente y diverso contribuye a que tengamos mucha más equidad, mucha más legalidad, pero por supuesto un mejor servicio para todos los ciudadanos, y también eso se hace desde la perspectiva de la labor propia del servidor público, de quien todos los días hace este país y contribuye para que tengamos un mejor país para todos los colombianos. Es el director de Empleo Público Francisco Camargo. Director, muchas gracias por estar en el magazine Sirvo a mi País. Nosotros continuamos con más información de interés para los servidores públicos del orden nacional y territorial. El Premio Nacional de Alta Gerencia recoge las diferentes experiencias en los municipios de Colombia. Escuchemos al alcalde de Uaté en Cundinamarca con su invitación para compartir las buenas prácticas. Continuamos con la Alcaldía de Uaté por la experiencia construyendo tejido social a través de la economía creativa del intercambio del Banco de Alimentos. Gracias a la cadena de abastecimiento que inicia con las donaciones gestionadas entre la Alianza Público-Privada y el intercambio de productos con otras entidades territoriales, la Administración Municipal decidió recuperar y transformar gran cantidad de alimentos como frutas y verduras en proceso de senescencia. Las convierte en materia prima para la elaboración de subproductos que garantizan la recuperación y mayor vida útil de los alimentos, los cuales se han entregado a aproximadamente 9.000 ciudadanos, ayudando a disminuir el hambre de las personas en condición de vulnerabilidad. El éxito de este banco de alimentos radica en los bajos costos de producción y en la utilización del trueque para la activación económica de la región. Esto es una gran oportunidad que tenemos los municipios para presentar estas buenas prácticas, los cuales ayudan a que todas las entidades públicas den lo mejor de cada una de ellas, sean exaltados, sean mostradas las políticas que se están llevando por parte de cada uno de los municipios. Como alcalde del municipio de Iguaté me siento inmensamente agradecido, pero además impulsado a continuar con el trabajo que se viene desarrollando. La posibilidad de participar abre muchas puertas de que conozcan y sepan que existen algunos municipios en el territorio que a veces ni son nombrados y esto recurre o nos da la posibilidad a que nos den un reconocimiento a nivel nacional. Esto es un tema muy importante para los municipios de sexta, quinta y cuarta categoría del territorio nacional. Recuerde que puede postular su entidad hasta el próximo 15 de julio. El 30 de mayo celebraremos el Día de la Madre en Colombia. Desde el magazine Sirvo a mi País les extendemos un caluroso saludo para todas las familias. Ahora damos inicio a la actualidad en función pública. Función Pública y la Agencia Nacional de Contratación Pública animan a las entidades a continuar desarrollando procesos transparentes en contratación. El director de Colombia Compra Eficiente, Andrés Omeara, presentó los instrumentos con los que cuenta la entidad y que están al servicio de las demás instituciones del país para seguir fortaleciendo los procesos contractuales de compras. Gestor normativo duplica sus visitas y consultas durante el primer trimestre de 2021. La herramienta especializada de función pública tuvo un crecimiento de 121% en las visitas para acceder a la información de conceptos, leyes y decretos relacionados sobre la administración pública. Marzo ha sido el mes de mayor número de visitas al registrar más de un millón de consultas. Marzo ha sido el mes de mayor número de contactos al registrar menin. Marzo ha sido el mes de mayor número de visitas a la información pública, Respondido más Customs Convoca es el mes de 6eta,